Esta es una actualización del gráfico comparativo del riesgo país Brasil y del riesgo país Argentina. Como vemos en azul está el riesgo país Brasil y vemos que después del primer impacto de alcanzar el grado de Investment Guide, se dio una suba que acompaña la salida generalizada de activos de mercados emergentes. Igual de todos modos vemos que hace un tiempo habíamos mencionado que desde el máximo de la zona de 600, nosotros veíamos una corrección del riesgo país, lo que implicaba una suba del mercado de bonos, como vemos aquí, pero nuestro objetivo era la zona de soporte de 500 del riesgo país, que finalmente se quedó bastante corto, ya que el recubicimiento de la crisis del campo en particular y de las perspectivas negativas sobre Argentina hicieron que nuevamente se disparara el riesgo país. Y lo importante que nos hace hacer esta actualización del gráfico, no solo comparativo, sino del riesgo país en Argentina en particular, es que vemos esta línea de aquí, y esta línea de aquí representa la zona de máximos de hace un par de días. Y si tenemos en cuenta esa zona de máximos, como vemos, la tendencia en los últimos tiempos fue claramente alcista, pero había hecho una pausa. Y esta línea, básicamente, lo que nos indica es algo muy importante. Si vemos el agregado, es decir, en mayor tiempo, estamos viendo que esta línea, básicamente, tenemos que comparar con la línea negra, que es el riesgo país argentino, obviamente, nos retrotrae a que el máximo que se vio en los últimos par de días, básicamente es el máximo absoluto desde la salida del default. Aquí vemos esta línea vertical, lo veo tal, es la salida del default mediante el canje, y esta pequeña meseta aquí fue el problema que hubo de liquidación, que hubo un impasse entre el anuncio de la salida del default y que se pudieran empezar a operar los bonos. Y finalmente esta caída fue cuando realmente se solucionó completamente el tema y se empezaron a operar los bonos en una forma periódica. Ya se anuló el mercado de hoy en esta zona y se empezó a operar realmente. Esta línea representa los máximos que se alcanzaron hace unos días. Básicamente, ayer nuevamente se hizo un nuevo máximo y vemos que esta línea nos retrotrae a una situación de riesgo que no se ha visto desde la salida del default, lo cual es algo muy grave y nos demuestra que esta situación está empeorando por momentos y recuperarnos de esta postura de debilidad va a ser muy difícil ya que la poca debilidad que tenía Argentina, dado los persistentes problemas con los holdouts y los problemas económicos tipo números del INDEC que no eran confiables, etcétera, se agravó con el agravamiento de la crisis del campo, ya que el agravamiento de la crisis del campo básicamente en una época que nosotros deberíamos tener beneficios extremos, dado la positiva coyuntura económica, se está desaprovechando en una forma brutal por un capricho del gobierno. Por esa razón, va a ser muy difícil recuperar la confianza de los inversores extranjeros para que se dé una baja sostenida al riesgo país en el corto plazo.